No sé si fue por los giles No sé si fue por su boca Pero entre tanto tango encontré su ropa Junto a mi ropa No sé si fue por Castillo Hubié ese troilo de Arienzo Pero su abrazo en mis manos Era un pincel y la pista un lienzo Ahí lo vieron Seguro que fueron los griles Yo no fui Seguro que fueron los griles Lo vino No sé si fue por los vinos No sé si fue por su aliento Pero entre tanta y tanta Dejo su ombligo Junto a mi cuerpo Y así volando en la gloria Y aterrizando en la ruina Yo fui cayendo y cayendo En la red de esas medias Asesinas Ahí lo vieron Seguro que fueron los griles Yo no fui Seguro que fueron Allí No seguro que fueron los griles Oye Yo no fui ¡Gracias!